Esto lo cortas, ¿eh? Corta, corta. Europa 3G Hola, ¿qué tal? Soy Rubén, técnico de Europa 3G. Llevo aquí desde el 2013 y básicamente soy especialista en Samsung y Huawei. Mi aplicación favorita, hombre, como la más usada y tal, pues siempre WhatsApp, que es la que estamos todo el día mirando y tal. Como entretenimiento, pues quizás la de YouTube. Y como así para en estos días que hemos estado muchos meses confinados en casa, pues la de ejercicios y tal, pues también me parece práctica. Yo tengo un Samsung, un S10 Plus. Y la verdad que siempre he tenido Samsung, intenté una vez tener un iPhone X, pero no me acaba de convencer y al final volví otra vez a Samsung. ¿Qué música me gusta? La que sea un poquito movidita. Que se pueda mover unos baladas y cosas de estas, no me convence. Zona favorita de Barcelona, hombre, pues la que puedas tomar algo, la que haya movimiento, rollo en el centro y todos esos sitios. ¿Y plato favorito? Pues no sabré decirte porque realmente come todo. No sé, una paellita, algo de carne, parrilladas, todo este tipo de cosas. Básicamente, castellano y catalán. El inglés, he hecho muchos cursos, he hecho muchas cosas, pero nada, me quedo en lo básico. Un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!